3, 2, 1 1, 2, 3, y ya te clavé, ni lo entendés Disténdete, yo te tengo en el tender Atrévete a descenderte o abstenete Nene, que yo ando GD Todo el día, 24-7 Tomando Patagonia con lo que a mí me conviene Guacho, los peores que me trataste de guachir Cuando me conocés y sabes de que no soy así Te gustan las competencias de free Yo, mi freestyle lo hice, van yendo pa' la big Eso es verdad que tú, el pibe del sur Te elegí por una bomba y terminaste ya que un Check, el pibe que no vive dentro del loop Pero se la pasa grabando dentro de los frutti loops Eso es verdad y tengo que admitirlo Porque puedo gambetearla como Pirlo No hay que decirlo, solo que admitirlo Porque soñar es gratis, lo difícil sí es cumplirlo Check, tomé el papel que a ninguno le convenía Me metí a la competencia cuando nadie me quería Me volví la muerte siendo un suicida Haciendo la muerte en un circuito Donde buscan dar vida Te pusiste ese cartel, acá nadie le conviene Nosotros somos saio perro, acá no te conviene Ya lo dimos y entregamos todas las pieles El diablo se queda con los pibes que Dios ya no quiere Entramos en ese bar, te pusimos acá la firma Así que si quieres ser bueno, te conviene acá seguirla Ya no pueden corregirla, acá se corre línea Y vos estás pensando en negro que va a ser una línea Se mantiene todo cuando yo lo saco al pecho frío Te descargo, yo solo explomo de abajo de un clío Vos estás pensando que estás en un cacerío Si te metiste en el juego por ser hijo mío Ya no se lo entiende, lo estamos detonando Vos los estás buscando y yo los estoy tirando La diferencia es que el perro te está marcando Soy la vara de Enoquén aunque no lo quieras mirar Llego allí, no me vengas a tratar de usted La vara de Enoquén yo la conozco Mateo Champier Y no entendés y no sabés, yo no soy hijo de vos Soy de mi vieja y mis padres, lo sé Yo no me metí al circuito por querer superarlos Por el simple hecho de tener odio y querer Por descargarlo, pero no es para tanto Porque te quieren cuando estás en la buena Y se te alejan en los cantos Eso es verdad, Dios no quiere al diablo Y el diablo quiere a Dios y le molesta no poder hablarlo Porque yo no era la muerte y del que se me mató antes me hice cargo Yo no quiero un like, eso no es verdad Estoy en el top line sin los top line Quieren lo cuelden pero se me venderán Quieren el Z con las barras de verdad Tiempo Un aplauso con la ira Según la batalla de primera ronda Vamos por la vuelta Arranca allí y responde a Doliseo a vos A ver, yo no soy hijo de vos Dale bachos Yo no soy como esos loros Conseguí el tesoro Pero primero escuché el loro Ustedes son parte de todos Yo no hago un equipo con nadie porque muero solo, nací solo Cállate que me quedan 40, después dicen que el formato soy yo y que no lo respetan Están como hace el 40, me hacen los gestitos, pero a vos sí te molesta Y te molesta saber que tienes las barras que tenías escritas en esa pizarra Porque vos no tiras las barras, dijo porno, después yo hablo en las ranchadas, las pasadas Yo no soy el guasón, pero tu risa te la saco a las patadas Yo no corto tickets, pero bien ahí me quiero en alta entrada Es que yo nunca te trate, dijo mío, pero pásale que yo ando bendecido, por eso sonrío Yo me crié luchando entre todos los putos ríos, por lo menos demostrando un poco más agradecido Nosotros construimos lo que tenés, lo que vos buscaste tanto es lo que querés Y cuál es el problema, yo con vos ya no charlo, si tanto lo querés, nene anda a buscarlo Acá estoy, las 9 am, me bajé del avión y eso sí soy jele Vine acá a romperla con quiénes para que estos raperos a mí me chupen en el pie Yo me quedo callado, estos se quedan en calla atrancados Yo estoy muy parado, estoy muy acostumbrado a que estos raperos ya me tengan muy enredo Y por lo menos lleno sos tremendo malo, y yo aposta que la rima si te cago a palos Los simples seres humanos que construyen un camino y al artista que empieza no dan la gana Eso es verdad, porque no es lo que me aparenta, yo no estoy en vietas Yo estaba haciéndote mama y vos estabas de fiesta Yo estoy laburando a la hora que se despiertan Eso es verdad, y lo sabés y lo entendés Algo más libre te había dicho más de una vez Capaz que me quedan 10 Pero el error de 10, porque no tomé Toma buenas decisiones Y ustedes solo toman en la excusa de tener que hacer canciones Así a los patrones Yo ya lo sé, tienen que pensar Si saco la guillotina, cabeza a rodar Te agotaste solo y eso está genial Pero para hacer esta mierda, los vires hechos pasar Directamente, ya los llevemos de otro continente Yo, hermano, soy pensante, soy un ser pudiente Y vos estás pensando que sos un ser muy fuerte Si tú vas que se sienta sentada en la suerte Payaso, para allá no paso, yo no estoy de paso Vos estás buscando las copas, se rompe, queda un vaso Es diferente porque yo pego un repaso Sos como Michael Jackson, te morís pudriéndose talnazo Es diferente el caso cuando entramos joven y juvenil Yo soy una jabulana y ya está por venir Es diferente lo que yo voy a partir Porque vos no sabes ni qué hacer, menos que decir Un aplauso A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica 4x4, 5 entradas Tiene que pasar uno solo Arranca Astor 4x4, 5 entradas Estando primero siempre voy certero Matan estos raperos que no son tan raperos ¿Sabes cuál es el problema? Que yo sí soy muy sincero Vida y muerte, ¿qué pilis te comiste? La de Cáncer, ¿verdad? Te voy a tirar una para ser más sincero La respuesta que capaz me la pueden entender mis compañeros El actor empezó diciendo soy primero, es primero, pero pésimo segundero Che, y despegarle al tiempo, te dicen solo tenés temas Y si tus compañeros no te entienden estás en un problema Los míos sí, y saben de shi, y saben de crema Y el que me diga que sí es porque no tiene un emblema Pero mentirna no es parte del problema Acordate que valorás a los que están en la buena y en la mala Cuando las papas queman Eso no es parte del tema, porque eso es antisistema ¿Vendiéndote con el sistema? Pero, pera, pera, ¿cómo que con las papas queman? Me calientan los raperos que hablan Cuando como si me conocieran Cuando las papas queman Eso es un bochorno Yo metí los dedos cuando me pelaba el horno A ver, macho, eso no es verdad Me llevo a la réplica en esta cumple Mírenlo, al Arthur ya lo dice a enojar Ahora sí me pueden rebartear Diciendo que soy el único rapero que a los demás los hace tiltear Pero, pera, pero, pera, parece que vas manejando un mután Me haces enojar, exacto, es que eso es lo que me gusta Soy con esos problemas que son puro cuaderno Y se creen mucha vaina con todo el cuento del infierno ¿Puro cuaderno? ¿Y vos te sentís que sos rapero por drogarte y decir que es un viaje tremendo ¿Al infierno? Cuatro, no estoy sincero Del cielo estás a un paso Pero estás a cinco pasos de que te quieres Ay, 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 te clavaste solo en la espina Se hacen los giles del porro Después piden la onda en la esquina Tomá, tomá Si querés convenila Es más, si querés tomás tu vida y destruila ¿Y del porro en la esquina? Ya conozco piden que no piden eso Piden quien tiene la horda de la tía Bueno, aquí anda Capaz ni me la grita por el simple hecho que todos consumen María ¡Goooo! Un aplauso por la regla Una voz a la cuesta de 3, 2, 1 Gana Aston y gana Seba O Un aplauso para Giro